Hoy en WTN Noticias desde México, las santas misas del próximo domingo serán dedicadas especialmente a las personas desaparecidas. Desde Perú, el sacerdote y médico padre Augusto Meloni nos aconseja cómo deben llevar el sufrimiento los católicos. Además, en Chile, miles de jóvenes católicos llevan la esperanza de Cristo a zonas de misión en ese país. Bueno amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con Enfoque Católico. Soy Edi Rodríguez Morel. Una alegría estar con ustedes. Yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias con la última información sobre la Iglesia Católica en México. Ahí está nuestro corresponsal Diego López Colín. Los saludo desde la parroquia de San Felipe Hermártir en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que la juventud mexicana se reunirá en el estado de Jalisco para celebrar una jornada de oración, reflexión y, por supuesto, de convivencia. Del 13 al 14 de agosto se llevará a cabo la segunda edición de la Jornada Nacional de la Juventud bajo el lema María se levantó y partió sin demora, el mismo que el Papa Francisco eligió para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Se explicó que el propósito de esta será dinamizar la pastoral juvenil del país por medio de encuentros comunitarios entre los adolescentes con Jesucristo, para que de esta forma salgan de la jornada fortalecidos en su formación y su espiritualidad. E imitando a los mártires mexicanos podrán ser promotores de la esperanza y de la paz como discípulos misioneros que construyen la civilización del amor. Quiero decirles que les deseo que sean jornadas de oración, de convivencia, de participación y, sobre todo, de expresión de su dinámica y de su fuerza de juventud para renovar nuestro México. Sean bienvenidos todos, cuenten con mi oración y con mi bendición y que esta segunda jornada sea de mucho fruto para la juventud de nuestra nación. Y pasando a otra información, les comento que la mayoría de los estudiantes se encuentran en este momento concluyendo su ciclo escolar o en una pausa de su formación académica. Es por esta razón que el arzobispo de Jalapa, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, envió un mensaje a los fieles para pedirles que utilicen ese tiempo de vacaciones para formarse de manera personal y también de manera comunitaria y de crear comunidad, hogar y familia. Monseñor Wong señaló que este tiempo es sagrado para dirigir nuestra mirada hacia Dios y para comprender desde Él cuál es el verdadero sentido de las cosas. El también integrante de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano dijo que las vacaciones, además, son un espacio para dejar que las cosas sean y gozar de ellas para cultivar activamente la contemplación, ya que es un tiempo propicio para reconectar con uno mismo, escucharnos, atendernos, mirarnos, detenernos y tomar aire. Ya que el presente es el tiempo de la salvación. Asimismo, pidió que quien pudiera disponer de ello, visite y acompañe a los enfermos. Y para finalizar, les comento que las misas del próximo domingo serán dedicadas especialmente a las personas desaparecidas. Como parte de la Jornada Nacional de Oración por la Paz en México, convocada por la jerarquía católica, este 24 de julio se le ha pedido a los fieles que se hagan presentes en los templos católicos y puntos emblemáticos de sus ciudades, con fotografías de sus seres queridos desaparecidos. De la misma forma, se le ha pedido a todos los sacerdotes que realicen una oración especial para pedir verdad y justicia y consuelo para las familias en esta situación, todo esto como un gesto de acogido y memoria del sufrimiento de Cristo. Es importante destacar que México superó las 100.000 víctimas de acuerdo con el registro de personas desaparecidas o no localizadas, donde el Estado de Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México y Veracruz son los que más sufren con este flagelo. Amigos, eso es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Y en los últimos días, un gran contingente de jóvenes católicos viajaron a diferentes lugares de Chile para llevar la esperanza de Cristo y entregar ayuda material a las comunidades más pobres del país. Veamos en esta nota cómo se viene dando esta ayuda. Desde muy temprano, bajo los rayos del sol, las decenas de voluntarios de los proyectos de la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Trabajo País, Misión de Vida, Siembra UC y Coro Misión País emprenden con gran entusiasmo su servicio en las comunidades más vulnerables de la nación. Los jóvenes vienen llevando el mensaje de esperanza de Cristo a cientos de personas y familias. Una misión que empezó el pasado 13 de julio hasta este 22 de julio en 52 zonas de misión, desde Arica hasta la Araucanía en Chile. El proyecto Trabajo País señaló que bajo el lema Joven despierta, hoy Cristo te quiere vivo, los jóvenes realizan actividades de evangelización, construirán capillas, grutas y salones parroquiales en 23 de las localidades. Alex León, presidente de la Junta de Vecinos de La Vilana en Lampa, cuenta qué sintió al recibir la ayuda de los jóvenes católicos para la construcción de la capilla en su comunidad. Mira, la espera fue, el proceso fue duro, nosotros construimos los cimientos, los recursos eran muy escasos, hasta cuando recibimos esa tremenda noticia que los chicos de la Universidad Católica en sí, junto con otra agrupación, nos ofrecieron este proyecto y nada, fue un regalo de Dios. Por su parte, el director de la pastoral de la UC, Benjamín Cruz, dijo que el gran número de voluntarios es una señal muy potente de esperanza en los tiempos que estamos viviendo. Un signo de una iglesia que está todavía muy activa, una iglesia joven, alegre, que va a entregar un mensaje de esperanza a tantas comunidades. Estos días han sido bastante fuertes porque uno intenta hacer un equilibrio entre el trabajo de todos los días e intentar estar de la mejor forma para poder levantar esto pronto. Pero en verdad ha sido una experiencia increíble porque entre los voluntarios hemos tenido muy buena onda, nos hemos hecho harto amigos y ha pasado muy parecido con la comunidad. El grupo que se ha formado ha sido muy especial y yo creo que de todas maneras van a ser vínculos que se van a quedar de aquí al futuro. El obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Alberto Lorenzelli, agradeció en un mensaje a los miles de jóvenes por entregarse a la misión. El reciente caso en Perú de una paciente con enfermedad terminal a quien la Corte Suprema autoriza una eutanasia nos lleva a reflexionar sobre el sufrimiento para un católico. Para hablar sobre el tema, estamos conectados con el padre Augusto Meloni, médico y sacerdote diosesano peruano. Padre, ¿cómo debe llevar el sufrimiento un católico? El sufrimiento es un misterio que ha sido revelado en Cristo, que es la plenitud de la revelación de Dios que le dice al hombre quién es el hombre y quién es Dios. Y Jesucristo justamente responde una pregunta que a lo largo de los siglos no podía ser respondida ni por el mundo, ni por la filosofía, ni por ninguna criatura humana, ni ninguna creencia de ningún tipo, ni religiosa. Ni siquiera era plenamente respondida en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo, al haber asumido Él el sufrimiento y el dolor de todos los seres humanos en la cruz, en su sangre, en su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, con la resurrección, nos ha redimido y ha dado respuesta y sentido al dolor y al sufrimiento. Es decir, le ha dado valor redentor, valor curativo, medicina, del que nosotros en Cristo podemos participar. Es decir, le ha cambiado el signo a lo negativo, al mal y en Cristo le da la posibilidad al ser humano que sufre de encontrar el camino, la verdad y la vida. ¿En qué medida el sufrimiento es un medio de conversión? El sufrimiento es un medio de conversión en la medida en que vamos a Cristo, en la medida en que anunciamos a Cristo. Jesucristo es crucificado con dos personajes, dos están compartiendo la cruz. Uno de ellos que reniega y otro que le pide al Señor que se acuerde de él. Nosotros, contemplando justamente en Cristo el santo, el inocente, Dios y hombre verdadero que se ha bajado y ha querido él mismo experimentar siendo inocente el dolor y el sufrimiento, entonces contemplando a Cristo en medio del dolor, de las tinieblas, del sufrimiento, de la oscuridad, decirle que hay esperanza porque Jesucristo nos abre a la vida plena, a la esperanza auténtica, porque claro, ante una situación de una enfermedad terminal y un dolor extremo, las personas pueden creer que ya no tienen esperanza, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay ninguna palabra, pero la palabra definitiva es la de Jesucristo. ¿Nos puede mencionar casos de cristianos de vida ejemplar que supieron llevar al sufrimiento? Bueno, el primer cristiano es justamente Jesucristo, el ungido del Padre, nuestra Madre Santísima al pie de la cruz con un dolor indecible, la multitud de mártires a lo largo de la historia y muchos santos que nos han iluminado en ese testimonio. ¿Cómo acompañar a una persona que se encuentra diagnosticada con muerte terminal? Lo primero es la cercanía, la solidaridad, acompañarlos y darles todas las ayudas para los cuidados paliativos que atenúen el dolor que puede experimentar. Y lo segundo es llevarlos a Cristo, porque solo Él puede ser realmente la respuesta para toda criatura humana que experimente el dolor, la cruz, el sufrimiento. Padre Meloni, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, queridos hermanos, a ustedes por darme la oportunidad de compartir este espacio y llegar así a muchas personas. Que Dios los bendiga. Muchos años. Continuamos con noticias en Perú. Esta vez, un evangélico indigente que oyó misa con Biblia en mano en una iglesia católica vandalizó una imagen de Santa Rosa de Lima, lo que suscitó la indignación de los fieles. El hombre se acercó primero a la imagen del Señor del Mar, patrono del Callao, al que lanzó un reclinatorio hasta en tres ocasiones sin lograr afectar la imagen que está protegida por una urna de vidrio. Al no poder destruir esta imagen, el hombre se dirigió a la de Santa Rosa de Lima junto al altar, a la que le ocasionó varios daños. La mano derecha quedó rota, la espalda y la cabeza fueron afectadas. El agresor fue arrestado por las autoridades. Los fieles de la parroquia esperan poder restaurar la imagen de Santa Rosa de Lima para su fiesta que en el Perú se celebra el 30 de agosto. Con rayos láser, restauradores eliminan grafitis dibujados en uno de los muros del Panteón de Agripa o Panteón de Roma, lugar de la histórica Basílica de Santa María de los Mártires. Con tinta azul inescrupulosos aludían a extraterrestres junto a dos naves espaciales. El arcipreste, rector de la Basílica, Monseñor Daniele Micheleti, dijo a su prensa que está fuera de discusión que parte de la humanidad haya perdido respeto en los lugares sagrados. Explicó que otros grafitis similares aparecieron en la ciudad, por lo que podría tratarse de un grupo coordinado. Añadió que se comprobó que las cámaras de seguridad no estaban funcionando. Ahora les contamos que en solo un año más de 26 mil mujeres sometidas a trabajo forzado, matrimonio forzoso y explotación sexual en Asia fueron rescatadas por la red de religiosas católicas Talita Cum. En Asia, las redes de trata de personas suelen captar a sus víctimas a través del tráfico informático y la explotación sexual infantil en línea, según las religiosas de Talita Cum, comprometidas en la lucha y erradicación de la trata de personas. En un reciente reporte de la organización publicado en la agencia Vaticana FIDE se precisa que 26 mil 65 mujeres asiáticas fueron rescatadas en 2021. Esta problemática se agravó por las crisis económicas que dejó la pandemia del coronavirus. Las redes religiosas cuya sede está en Roma fue fundada por la Unión Internacional de Superiores Generales y actualmente trabaja con 65 organizaciones católicas en 20 países de Asia. Hacemos una breve pausa y al volver padres y maestros podrán saber cómo guiar a niños y jóvenes sobre educación sexual acorde al Magisterio de la Iglesia con la Fundación Good Love. Un reporte de la persecución de cristianos en Nigeria a quienes tenemos que encomendar especialmente en nuestra oración. Ya retornamos con más información con Enfoque Católico. ¿Cómo ayudar a padres y maestros para que puedan guiar sobre educación sexual acorde al Magisterio de la Iglesia? Para saberlo estamos conectados con Carlos Beltramo, secretario de la Mesa Directiva de la Fundación Good Love. Durante el décimo Encuentro Mundial de las Familias en Roma, su organización presentó una iniciativa. Carlos, ¿qué es la Comunidad Good Love? Bueno, la Comunidad Good Love es básicamente un lugar donde los padres, los maestros, sacerdotes, gente de buena fe puedan encontrar diferentes iniciativas como programas de momento en educación afectivo sexual que respondan a los lineamientos del Magisterio de la Iglesia en cinco idiomas. Es como una especie de, si ustedes quieren, catálogo, pero por otro lado un catálogo en el cual al cual se accede de alguna manera presentando el programa y siendo evaluado por un grupo de expertos relacionados con el dicasterio de los laicos La Vida de la Familia que permite a estos padres tener una cierta garantía de que lo que se dice en esos programas responde a estos lineamientos de la Iglesia Católica. ¿Y en qué consiste su propuesta para dar una educación sexual acorde al Magisterio de la Iglesia? Bueno, básicamente nos guiamos mucho por teología del cuerpo. Dicho explícitamente o implícitamente les pedimos a los programas que estén de alguna manera reflejando aquel Magisterio tan rico que nos dejó el Papa Juan Pablo II. Luego, otro punto importante para nosotros por ejemplo es de Euscarita Cés que en la primera parte habla mucho sobre la antropología de la propia sexualidad del cuerpo el valor del cuerpo y del amor y lo que nos convocó finalmente fue el número 4 de Amoris Laetitia donde básicamente el Papa Francisco nos impulsa en consonancia con sus predecesores a dar un mensaje muy positivo sobre que la sexualidad es un regalo es un don de Dios precisamente para regalarnos a nosotros mismos y recibir a nuestra pareja en el contexto de la nación total que es el matrimonio con apertura a los hijos y que de alguna manera respete elementos como la progresividad el pudor el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana la comunicabilidad entonces todos los programas que están dentro de nuestro catálogo de nuestra comunidad Good Love de una u otra manera porque no son iguales cada uno tiene su estilo responden a esta realidad a estas consignas ¿Qué beneficios inmediatos se podrán percibir al aplicar su iniciativa? Bueno básicamente que los padres van a pasar del desconcierto a una orientación lo que nos ha pasado a la hora de presentarlo en las diferentes diócesis que hasta ahora han podido tener esto empezando por Roma en el encuentro de familias pero en otras también es que muchos padres decían yo pensé que la iglesia no tenía mucho que decir sobre esto y de pronto ven nuestra página web que invito a la gente que entre y ven para empezar que es lo primero que hemos lanzado 12 programas en 4 idiomas entonces primero es como una gran sorpresa una buena sorpresa algo positivo y a partir de ahí la posibilidad de que sea un nexo entre un montón de laicos o instituciones religiosas o ONGs cercanas a la iglesia que han preparado estos materiales que llevan años aplicándolos con un montón de padres que no los conocían y que ahora los pueden conocer tanto para usarlo en sus propias casas como para proponerlos en los colegios de sus hijos en las parroquias en los grupos apostólicos ¿Cuál fue el respaldo del dicasterio para los laicos la familia y la vida del Vaticano a su propuesta? Bueno el dicasterio nos salió las puertas inmediatamente es una iniciativa de laicos es una iniciativa de un grupo que es el board de la fundación Good Love pero el dicasterio nos dijo vale cuentan con nuestro apoyo cuentan con nuestra ayuda y entonces nosotros estamos continuamente en coordinación con ellos porque efectivamente ¿Quién mejor que el dicasterio para ayudarnos a determinar qué programas de laicos de alguna manera contemplan ese magisterio de los diferentes papas etcétera entonces también dentro de la página los usuarios pueden encontrar los documentos de la iglesia que remiten que reflejan de alguna manera este magisterio así que nosotros estamos en diálogo continuo con el dicasterio para ayudarnos en esa labor Carlos gracias por la entrevista gracias a ustedes y espero los espero en la Good Love Community a todos los padres del mundo y que puedan navegar y enterarse de nuestras iniciativas que además van a aumentar con el tiempo hasta llegar a ser una muy buena oferta para este tema tan sensible pasamos a otros ámbitos y hablamos ahora de Nigeria un territorio clasificado como el séptimo peor país del mundo para ser cristiano según la ONG Open Doors algunas organizaciones humanitarias y expertos señalan que la persecución de cristianos en la nación más poblada de África constituye un genocidio veamos un reporte de la situación para los cristianos en Nigeria en los últimos dos meses según las estadísticas recientes de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que entre mayo y junio de 2022 fueron asesinados al menos 68 cristianos en el estado de Benue el cual es solo uno de los 36 estados que conforman Nigeria sin contar a otras miles de personas secuestradas o desplazadas de sus propias tierras ¿Y por qué el terrorismo tiene en la mira a los sacerdotes? Porque el sacerdote es muy visible el sacerdote siempre se le ve el sacerdote tiene que hacer una situación es público dijéramos además los sacerdotes tienen que moverse mucho y yo creo que por esto es uno de los puntos por los cuales están en la mira en la diana enseguida se le reconoce por el auto que saben cuándo son las misas saben todo Marcudi la ciudad capital de Benue alberga actualmente al 80% de los desplazados de ese estado a pesar de las dificultades la diócesis de Marcudi hace lo posible para aliviar el sufrimiento y las necesidades entregando alimentos y bienes de primera necesidad al menos 4.650 cristianos nigerianos fueron asesinados por su fe en 2021 y casi 900 en los primeros tres meses de 2022 violencia que sigue siendo ejecutada por terroristas de la tribu fulani en su mayoría musulmanes desde el 2009 cuando surgió la insurgencia del grupo terrorista Boko Haram con el objetivo de convertir el país en un estado islámico nigeria vive una situación de inseguridad complicada aún más por la participación de los pastores fulani mick jagger vocalista de the rolling stones se fotografió el pasado mes de junio ante la estatua del ángel caído en madrid horas antes de comenzar la gira de conciertos por los 60 años de carrera musical el padre fernando bielsa párroco de la iglesia de santa cristina en madrid ha invitado al cantante de la mítica banda a mejor fotografiarse con el ángel de la guarda que con el caído cuando vuelva a la capital española el padre bielsa dijo a su prensa que la colocación de la imagen del ángel de la guarda del escultor javier bíver pretende ofrecer un espacio que invite a los ciudadanos de esta ciudad y sus visitantes a un momento de recogida y oración finalmente reiteró su ofrecimiento a la super estrella de rock yo mismo estaré encantado de recibirle mostrar el ángel de la guarda y si lo desea orar con él aseguró el sacerdote nos vamos a Roma a los días del décimo encuentro mundial de familias en julio último en el Vaticano escuchemos las enseñanzas que familias guatemaltecas y venezolanas recogieron para ellas mismas y para otras familias en el mundo al ser una diversidad tan grande pues tenemos el gran desafío de llegar a todas las familias que nos es posible los agentes de pastoral hacen una gran tarea y pues nosotros como ministros con la intención y con el buen ánimo de también atender a las familias son muchas las situaciones que a veces tenemos que recibir en las parroquias en las oficinas pero también cuando nosotros llegamos hasta aquellos lugares en donde podemos acompañar directamente cada situación que las familias presentan podríamos decir que esto es lo más grande el acompañamiento el acompañamiento al ser comunidades pues tan diversas y tan numerosas se convierte en un verdadero desafío llegar a cada una de ellas pues estamos muy contentos hemos escuchado de muchos desafíos que afronta la familia en este momento especialmente ahora dirigimos nuestra mirada a nuestros pueblos a Latinoamérica que todas estas dificultades que hemos escuchado se enraizan en el corazón en nuestra gente en nuestra tierra vemos mucha mucha dificultad económica vemos dolor vemos tristeza pero nos toca a nosotros como agentes de pastoral llegar acompañar escuchar a esas familias que que viven todas estas circunstancias y por supuesto a todas las que con alegría también comparten ese día a día que son todos los agentes de pastoral a nivel nacional bueno el principal desafío que tiene la pastoral familiar yo pienso que es ir a la conquista y al acercamiento de las familias que aún no conocen la pastoral familiar que quizás están viviendo realidades pastorales y familiares que desconocemos nosotros como iglesia ir hasta que ellas vengan a donde está la pastoral familiar de que la conozcan y de que sepan de que tiene una gran cantidad de herramientas que le pueden servir para fortalecer su vida familiar su vida matrimonial su relación entre entre sus hijos y que naturalmente pues tengamos una sociedad distinta y pues sabemos que desde la familia y en la familia se gestan los grandes cambios que toda sociedad necesita creo que es el gran reto que tenemos como pastoral familiar bueno primero que todo este encuentro ha sido para nosotros una oportunidad para socializar con todos nuestros agentes pastorales a nivel universal este encuentro se da en medio de una pandemia de tanto encierro de tanto confinamiento es la oportunidad para decirle al mundo que la familia existe que es importante que la atendamos todos los sacerdotes religiosos los laicos somos familia y tenemos que acompañarles con sus grandes carencias pero también dándoles herramientas necesarias para fortalecer su realidad familiar de este encuentro pues con todos los testimoniales con todos los elementos importantes que han planteado los invitados de este encuentro han sido para nosotros pues una oportunidad de llevarnos herramientas muy eficaces que nos van a ayudar a desarrollar nuestro trabajo pastoral a nivel de la conferencia episcopal y bueno por supuesto mucha esperanza que hay muchas acciones que podemos implementar a favor de nuestra iglesia en Venezuela y también donde podamos nosotros llevar ese mensaje ese granito de esperanza antes de terminar el programa les cuento que además de conductora también canto para Dios aquí les comparto una de mis últimas composiciones nadie como tú esta es una canción de alabanza para nuestro señor que nos recuerda que a pesar de las caídas él siempre estará guiándonos hacia su amor acompáñennos cantando mi corazón es el cielo alcanzar para amarte primero debo aceptarme mi corazón Señor te lo entregó dame lo que tú me pides pídeme lo que tú quieras no hay nadie no hay nadie como tú y es todo por hoy amigos gracias por haber estado con nosotros ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtn noticias punto com hasta pronto ¡Gracias!